... Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del estado de Bolívar. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de Carlos Alberto González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, que nos va a hablar de cómo está este sector. Antes de comenzar esta entrevista usted daba una declaración, decía que hay una producción o operatividad que oscila entre el 5% de este sector a nivel nacional y hay un 0% en el estado de Bolívar. ¿Nos puede hablar o desglosar esos números? La situación del mercado inmobiliario en general, de mercado primario, cuando hablamos de mercado primario es la producción de viviendas a nivel nacional, está prácticamente detenida. Me comentan acá en el estado de Bolívar, prácticamente cero la construcción. A nivel nacional esa cifra la ubicamos en alrededor de 5 a 7% de nuestra capacidad instalada. Nosotros podemos construir, lo hemos hecho en el pasado, alrededor de 80.000 unidades de vivienda y ahorita estamos prácticamente haciendo nada en mercado primario. El mercado en general se está sustentando con el mercado secundario. El mercado secundario no es otra cosa que las viviendas de las cuales son propietarios todas las personas comunes y corrientes que habitan en el país, que ofrecen su vivienda en venta. Eso es lo que está sustentando el mercado. Eso es algo que sucede en muy pocos países. Todos los países necesitan la oferta primaria para fortalecer el mercado de vivienda. ¿Desde cuándo se está dando esta paralización? ¿Hace cuánto tiempo está esta condición en el estado? ¿Cuál es la paralización que tiene la primera? Sí. Esto no es algo que se presentó de un día para otro. Esto ha venido sucediendo. Yo diría que en los últimos 5 años ha venido una curva descendente que ha llegado a los extremos que estamos viviendo hoy día. ¿Situación? ¿Cómo se revierte esto? Lo decía antes en la rueda de prensa. La única manera de revertir esta situación son con medidas macroeconómicas de alto nivel, medidas fundamentalmente. Hay que abatir la hiperinflación. Si no se abate la hiperinflación, no solo el mercado inmobiliario va a caer, son todos los sectores de la economía que se van a ver perjudicados y la vida en común de la persona de a pie va a ser seriamente afectada. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay una zona de oferta y hay una zona de oferta y hay una zona de oferta para irse de reírse? ¿Hay una zona de oferta para comprar a otra? ¿Qué tiene que tener una vivienda? ¿Hablaba de ese tema de que hay una zona de oferta popular? Sí. Ese tema es importante. Hay muchas personas que están haciendo oferta de sus viviendas para irse, para obtener una platica para hacer vida en otros países, pero también hay personas que se quedan y simplemente están vendiendo, decía yo, exagerando un poco, para comer. No es exactamente para comer, pero sí es para afrontar su día a día. De repente la gente se redimensiona, vive en un apartamento de tres habitaciones, se muda a uno de una o de dos habitaciones y con el diferencial lo guarda y con eso come, con eso vive y con eso se viste. Por supuesto, el tema hiperinflación. ...en sus cuentas se deteriora día a día, día para otro. ¿Hablamos también en el sector inmobiliario? Sí. Nosotros estamos analizando, esto es un actor desconocido, un actor nuevo, el gobierno pretende o desea que el petro se convierta en una referencia en el mercado inmobiliario y en general en el mercado del país. Nosotros lo vemos con mucho escepticismo, estamos esperando que se den evoluciones en la materia, porque el tema de confianza para nosotros es fundamental. ¿Cómo va a ser el petro confiable cuando nuestra deuda externa no es confiable? Estamos en default. Entonces, son preguntas que hay que definir antes de yo poder recomendarle a una persona que venda su vivienda, que ya se cayó en precios de repente en un 50%, que el otro 50% simplemente lo acepta en petro. Es muy difícil. Hasta que no haya realmente confianza en ese proyecto, que todavía es un proyecto que pretende el gobierno nacional que se imponga. ¿Cuál es la recomendación que se realiza justamente a las personas que se movilizan que están cayendo en lo que es vender sus propiedades ahorita? Mira, o sea, de cara a análisis mucho más objetivos, ¿cuál es lo que se va a decir? Sí, nuestra recomendación es fundamentalmente no tratar de no actuar impulsivamente, tratar de analizar bien. Hay personas que simplemente decidieron vender porque tienen que irse, porque, bueno, ahí en esos casos no es mucho lo que se puede hacer. Pero si tú no necesitas irte, si tú puedes esperar, yo creo que hay que esperar mejores momentos para vender. No salir a lo loco, a deshacerte de tu propiedad, porque no la vas a poder obtener después. Cuando el país se medio envale hacia un desarrollo que va a venir, entonces esas viviendas van a costar más, sin ninguna duda. Señor González, en la paz de prensa también asomaba usted como, bueno, tal y como lo puede interpretar, es como un centro de un centro de un diario, pero no tan bien a través de la implementación del petro. ¿Es así como el más que estamos hablando? Mira, es una posibilidad. Nosotros nos hemos reunido, nos reunimos con el superintendente de Criptomonedas, el señor Vargas, y él nos manifestó una pregunta que se le hizo directa. Mira, ¿el petro se va a poder comprar por bolívares? Nos dijo que sí. Y no solo nos lo dijo en esa reunión, sino hay declaraciones incluso en otros medios donde ellos manifiestan que el petro se va a poner a comprar con bolívares. Si el petro se puede comprar por bolívares y el petro puede cambiarlo por otra criptomoneda, entonces prácticamente el control de cambio en ese aspecto está levantado, porque se podría legalmente comprar petros con bolívares y cambiarlos por otra moneda, euros, yenes, rupias, y entonces sería un levantamiento del control de cambio. En eso me baso para decir que pudiera ser una modalidad de levantamiento del control de cambio. Bien, parte entonces de las declaraciones del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela que daba estos números, decía que la operatividad del sector inmobiliario, la producción a nivel nacional, está ubicada entre un 5 y un 7 por ciento. Una cifra un poco más alarmante se registra en el sur de Venezuela, en el estado de Bolívar, donde de acuerdo a la Cámara Inmobiliaria local, este número está en un 0 por ciento, es decir, completamente la paralización. También daba sus apreciaciones acerca del petro y el impacto que ha sido llamada por el gobierno como criptomoneda en el sector inmobiliario, también la hiperinflación. Y decía entonces que si el petro comenzaba a utilizarse de una manera formal en Venezuela, esto supondría, de acuerdo con las estimaciones de la Cámara Inmobiliaria, un levantamiento del control cambiario, porque sería entonces una moneda que podría transarse o cambiarse con otras monedas a nivel internacional. Nosotros con esta información regresamos a nuestra transmisión habitual desde Bolívar, somos BPI TV, Carlos Uñaga.